Amables amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a mi programa Canal 72 Noticias. Mi nombre es Mauricio Escamilla. Jueves 9 de noviembre de 2023. Pues, miren nada más lo que le traigo el día de hoy. El barbaján de Joaquín López Dóriga enloquece. Por la renuncia del ministro Arturo Saldívar, va usted a ver cómo empezó a manotear en su programa él solito. Bueno, totalmente desquiciado. Y bueno, que llegue el ministro Arturo Saldívar a Radio Fórmula. Y va usted a ver cómo acabó con Joaquín López Dóriga y con Ciro Gómez Leiva. Vamos a comenzar Canal 72 Noticias. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¡Feliz jueves! ¡Comenzamos! Mire usted rápidamente para irnos con los temas. Ya conoce usted al ministro Arturo Saldívar. Sabemos, ya sabe usted que renunció a, más ni menos, a ser ministro de la Corte. Renunció hace unos días. Y bueno, pues, Joaquín López Dóriga en su programa de noticias, pues ya sabe que, envalentonado, pues se empieza a despotricar contra el ministro. Empezó a decir que no tenía ningún motivo para renunciar, a manotear, a gritar. Enloqueció totalmente. Va usted a ver el video. Y llegó, ni más ni menos, el ministro a Radio Fórmula. Les cayó por ahí de sorpresa. Pero antes quiero, antes de presentarle ese video, quiero que escuche usted lo que opina el ministro Arturo Saldívar de Claudia Sheinbaum. Esto es importante por el video que le voy a presentar respecto de López Dóriga. Vamos a ver qué dijo el ministro Arturo Saldívar respecto de Claudia Sheinbaum. Me sumo con una mujer a la que admiro, en la que confío, a la que le tengo cariño, que me parece una mujer preparada, inteligente, comprometida, sensible, que no tengo duda que va a ser una gran presidenta de México. A eso me sumo. Imagínese nada más lo que dijo. Es una gran mujer que la admira y que totalmente está de acuerdo en muchas cosas con ella. Y se va a sumar a ella, ¿no? Bueno, con esto que dijo, pues empezaron a echar espuma por la boca los barbajanes de chayoteros de la derecha. Los chayoteros de la derecha, ya sabe usted. López Dóriga, en este caso aquí. Aquí empezó a alocarse. Tengo el video, no se preocupe. Y va usted a ver la épica respuesta. Mire, usted aquí mandó a todo, mandó a volar el mismo a Arturo Saldívar, diciendo que no tenía ningún argumento para renunciar. Vamos a ver el video, damas y caballeros, amables amigos que nos ven y nos escuchan. Por favor, suscríbanse a Canal 72 Noticias, compartan este video, regálenos un poderoso like para que lleguemos a mucha más gente y se enteren de todo lo que este chayotero y además Ciro Gómez Leiva, pues se quedan con la narrativa que ya querían dar de que el ministro totalmente estaba fuera de la ley. Vamos a ver el video y regresamos al contexto. El tema de la renuncia de Arturo Saldívar, la Constitución, ya sé que no me vengan a mí con el cuento de que la ley es la ley, pero la Constitución, en su artículo 98, el párrafo tercero del artículo 98, dice, Las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solamente procederá por causas graves, serán sometidas al Ejecutivo y si éste la acepta, las enviará para su aprobación al Senado. Causas graves, sólo se puede renunciar por causas graves. ¿Cuáles son las causas graves por las que renunció el ministro Saldívar? Pues en la carta no lo dice. Señala, y esto no es una causa grave, dice, Considero que mi ciclo en la Suprema Corte ha terminado y que las aportaciones que puedo realizar desde esta posición en la consolidación de un mejor país se han vuelto marginales. ¿Dónde está Arturo? La causa grave. ¿Dónde? ¿La encuentran? Pero luego voy en la causa real. Estimo que es de la mayor importancia, además sin ningún pudor, estimo que es de la mayor importancia sumarme a la consolidación de la transformación en México desde los espacios que me brinden la oportunidad de tener incidencia en la construcción de un país más justo y más igualitario en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesiten. Espero poder seguir colaborando hacia el México que todas y todos soñamos. Esa es la causa real que quiere ir al Senado, al Congreso. Quizá para llevar a cabo la reforma al Poder Judicial que quiere el presidente López Obrador, claro, se alcanza las mayores calificadas. Pero aquí la Constitución señala como un elemento esencial, es decir, que de otro modo no puede ser que la renuncia de un ministro solo puede ser por causas graves. Y aquí en esta Carta de Renuncia no hay ninguna causa grave, a menos que la esté ocultando. Esto lo tiene que aprobar si el presidente le acepta la renuncia, el Senado la tiene que aprobar. Obviamente el Senado la aprobará el grupo del régimen, por mayoría, en automático. Pero yo pregunto, ¿dónde está la causa grave de la renuncia del ministro Saldívar? ¿Por qué no la menciona? Y o no existe o hay un engaño, un ocultamiento de una verdadera causa grave para renunciar, que no menciono. Yo recuerdo que el 8 de octubre de 2019 por otras causas graves, entre comillas, renunció Eduardo Medina Mora. Sí, ya con el régimen de López Obrador que lo tenía en la mira. Y finalmente renunció y el Senado la aprobó por 111 votos a favor. Estaba empezando el gobierno, sí, era octubre de 2019, no llevaba ni un año. Ahora, ¿cuál será la causa grave? ¿Quién podrá despejar? ¿Esta incógnita? Lo primero que que debo explicar, porque seguramente me lo vas a preguntar, es la cuestión de de causa grave. Hay quienes han salido de manera, pues yo diría, muy espontánea y muy sin mayor argumento, diciendo, no es causa grave. pero no hay ningún argumento. Un ministro solo puede renunciar a la corte por causas graves. Por causas graves, así dice la constitución. ¿Qué es causa grave? Realmente causa grave no es una causa trágica, no es una causa de enfermedad, no es una causa de discapacidad, o no solamente eso. Una causa grave es una causa importante, una causa trascendente. Primero, a juicio del ministro o ministra que presenta su renuncia. En los antecedentes legislativos de las causas graves para renuncia de ministros, no hay un contenido único, es un contenido amplio, es un concepto jurídico indeterminado, así se llaman en derecho, que puede tener diversos contenidos específicos, dependiendo de las circunstancias. Entonces, en principio, causa grave es aquella causa importante a juicio del ministro que la presenta. Y la constitución establece un doble filtro. Primeramente, el presidente de la república tiene que aceptar la renuncia y después aprobarle el Senado. Es decir, tiene que haber dos instancias, las mismas que participan en el nombramiento de los ministros y las ministras, para determinar que la causa grave efectivamente se da en la especie. Y otra cosa importante que hay que tener en cuenta. Estamos en un régimen de libertades. Hay un nuevo paradigma constitucional de derechos humanos en México. A la luz de esto, la renuncia grave debe interpretarse en relación con los derechos humanos. En principio, la renuncia es una limitación por lo menos a dos derechos. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho que tenemos todas las personas a hacer de nuestra vida aquello que nos parezca más conveniente sin dañar a los demás y la libertad de trabajo. Consecuentemente, a la luz de estos dos derechos, la renuncia debe interpretarse de manera flexible. Es decir, hay una consideración en principio del ministro y esta consideración en principio hay una diferencia, salvo en casos absurdos, del ejecutivo y del legislativo. Ya tenemos un precedente muy reciente de Eduardo Medina Mora. En su carta, Eduardo Medina Mora no establece ninguna razón. No obstante, el ejecutivo y el legislativo, el Senado de la República, dieron de alguna manera una deferencia a que la razón que tenía el ministro, aunque no le explicitara en su carta, era suficientemente grave a juicio de él para ya no seguir desempeñando el cargo de ministro. De tal suerte que mi renuncia presentada se ajusta a la Constitución y tendrá que ser valorada por las dos instancias constitucionales que establece precisamente el presidente de la República y el Senado por mayoría simple. Mayoría simple. Porque ayer escuchábamos una controversia de si no es mayoría simple. Solamente hay mayoría calificada cuando la Constitución lo establece. Cuando la Constitución no establece una mayoría específica para cualquier cuestión es la mayoría simple la regla general que opera. Y es que estos barbajanes obviamente no toman a mal que el ex ministro retirado José Ramón Cosío esté llenando de amparos el Tren Maya la refinería de Dos Bocas o sea ellos sí están de acuerdo en que estos barbajanes como el ministro en retiro Cosío lo sabrá lo sabe y están asesorando a Vapor México en este caso al Frente Guango por México lo están asesorando y lo asesoraron para meter miles de amparos lo recuerda usted pero qué tal ahora que el ministro en retiro que ahora el próximo ministro en retiro va a ser ni más ni menos Arturo Saldívar pues ya dijo que va a estar con la cuarta transformación pues eso sí les parece una grosería por favor suscríbase usted a Canal 72 Noticias comparte este video regálenos un poderoso like para que lleguemos a mucha más gente que entere de todas estas marrullerías de estos chayoteros que no entienden por mi parte ha sido todo les deseo que tengan un excelente jueves nos vemos hasta un próximo programa y más gracias hasta pronto